Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, esta vez vamos a tratar con un juego de móvil llamado Eden Y nos están contando la historia del principio Lo vamos a probar, los pequeños soldados A ver, deslizar, girar Vale ¿Y ahora qué? Tienes que eliminar algo del entorno para hacer más espalda para tu componente ¿Vale? Pues aquí Tienes que mover un editir en cualquier momento, manteniéndolo pulsado Trata de agarrar a cardes siempre en la corda, si necesitas hacer algo, toca la hoguera y sabrás que es lo próximo que necesita la comunidad ¿Vale? Eh, que acento la comunidad Cuando la daría se haya compitado recoge la regenteza Lo recogemos El agua es esencial De que recoges agua con abundante frecuencia Enviar a cinco personas a por agua El reno también va, ¿no? O el coso, que sea eso Vale, vamos recogiendo agua Personas llevan los recursos al almacén donde podrás recogerlos Vale, recogemos agua La madera es un material muy útil Asegúrate de tener suficiente Pues enviamos a cinco personas ¿Y esto? Bueno, pues Voy a ver que es todo esto Reclamamos esto Y conseguimos madera Vamos aquí Perfecto Vale ¿Vale? La hoguera es el centro de la comunidad Es el mejor lugar para enterarse de De lo que los campamentos De los compañeros del campamento necesitan Hay nuevas herramientas y equipamientos Para hacerla en busca de alimentos y otros recursos Ok Vamos a ver Vale Al fin y al cabo Es el corazón del campamento Pues Eh ¿Y cómo se mejora? Eh Tenemos que hacer Ah Espera Para que todos jueguen donde Dime Eh Lo talamos Lo talamos No sé qué es esto Vamos a buscar aquí Vamos a buscar aquí Vamos a buscar aquí Esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Oye No Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver que es todo esto Cocina, almacén Vale Vale Esto es lo que tardará y lo que costará Tengo que mejorar Con esto es listo, bueno, todavía falta una persona Bueno, pues nada A ver Reclamar Bien, pues van a tardar un rato, eh Bueno, tres minutitos Bueno, pues completamos esta tarea que es la más larga Así que vamos a mejorar esto Sí, sí Y lo mejoramos Y a ver las construcciones Ahora las decoraciones No lo sé Vale Mejora completada Perfecto Taller Vale Estos han ido bien hasta ahora Pasan el tiempo buscando comida y haciendo cosas Crea materiales Crea materiales del taller Y la cabaña del carpintero Para mejorar el campamento Vale, perfecto No sé qué es esto Pero vamos a probar Para, 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 para ya Una mesa Una mesa Bueno, pues una mesa Vale, se va a completar el taller Vale 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 Pues esto Para acá Vale Añadimos un color Vale Añadimos un color Uno más Vale 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 Pues vamos a hacer La cocina Vamos a hacer aquí mismo Vale Vale Pues se está haciendo eso Cuatro Tres Dos Uno Perfecto Ya lo tenemos Recogemos la solicitud Vamos allá Vamos a hacer Vamos a mover la cocina Aquí Perfecto Un minutito Eliminación completa Perfecto Pues el que más necesitamos Una cabaña del carpintero Veamos Necesito Necesitamos dos vigas Pues Vigas 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 Bueno Podemos hacer esto Más caricepo Pues... No sé dónde puedo conseguir vigas 30 minutos de una sola persona Horrible Vale Tenemos otro logro al parecer Perfecto Y... Tenemos esto No sé cómo conseguir vigas Vale Perfecto Vale, vale Otra tarea Vamos al arroyo Enviamos a 5 personas Y solo nos queda una persona libre Si lo buscamos podemos encontrar algunos recursos adicionales Vale Vale, perfecto Bien Veamos Veamos En el almacén Metigo harina vallasetas Nada ¿Y dónde se hace eso? ¿Dónde se...? ¿Aquí? No Me cachis Vale Solicitud Necesitamos una cabaña de carpintero Vale, amarre de cuerda y madera Necesitamos ¿Ok? Entonces Amarre de cuerda Bien Ahora tenemos esta comida Cinco personas Para madera Perfecto Y pues Vamos a necesitar bastante agua Buscan estas rocas Anda Vale Y en un minutito Tendremos madera Soy colono 7 Perfecto Gran nombre Estamos a punto de subir de nivel Al parecer Vale Se están haciendo los amarres ¡Ojo! Siempre he dicho Las cosas parecen ir bien Sin embargo No se preocupan Para las raciones de comida Agricolos Y prepara los campos Para cosechar cultivos Eh El 7 La cabaña de carpintero Necesitamos más agua y madera Pues Nada por agua A ver si puedo hacerlo Sí puedo hacerlo Y no hay personas libres Pero creo que podía meter a A otro colono ¿Verdad? Sí Vale Entonces lo que puedo hacer Es que rebusque aquí En los matorrales Perfecto Vale Tenemos 8 colonos Vale Luego construimos eso Eso se está haciendo A ver Que es lo que falta A la cabaña de carpintero Pues es agua Y ya está Perfecto Recogemos este agua Veamos Agua Y hacemos la cabaña De carpintero Hostia Necesito monedas ¿Y cómo se consiguen Estas monedas? Con esto Necesitamos 33 monedas Creo que Puso Así que Mientras tanto Vamos a enviar Gente a por agua Y creo que Por aquí Lo vamos a ir dejando Por ahí Es un juego Bueno Entretenido Haces un campamento Y esas cosas Me gusta hacer cosas En el taller Enhorabuena tío Bueno Pues por aquí Lo vamos a ir dejando En el Si os gusta El juego Dadle like Suscribíos Comentar Y si Recibe Bastante apoyo Haré Haré serie De esto Haré más episodios Y si no Pues irá Al montón De De Vídeos De juegos Random Así que bueno Hasta la próxima Espero que os haya gustado Tienes un Tienes un Tienes un